En México cada día son asesinadas 10 mujeres por el simple hecho de ser mujer. Yo deseo para todas mis compañeras académicas que haya un ambiente de trabajo adecuado donde no sean hostigadas, acosadas, maltratadas y mucho menos bloqueadas por quienes no quieren que avancen en su carrera. También deseo que entre todas las académicas formemos una red de apoyo para que no permitamos que esto les suceda a las compañeras y por supuesto a todas aquellas estudiantes que vienen detrás de nosotros formándose y que tienen el riesgo de sufrir también de los mismos maltratos.